INFINITY SLAYER que es como una base, una instalación así en un asteroide por ahí arriba pueden ver el espacio y todo el paisaje bien bonito en esta ocasión quería hablarles de que ya se viene el último Magpac de Halo 4 el tercero y último que es el Castle Magpac o no sé, Magpac Castillo, no sé cómo decirlo, me imagino, pero todo en español traducido desde el inglés suena feo la cosa es que este va a ser su último su último Magpac y en verdad me ha desilusionado un poco, ya lo han revelado con un trailer medio teaser, normalmente hacen esto de los teaser y luego ya presentan los mapas cada uno por su nombre y te van mostrando cada uno de ellos, más o menos las locaciones como es y cada uno, pero lo que han hecho en el teaser no es mostrar mucho mucho tampoco, han puesto los mapas obviamente, obviamente tienen que poner los mapas pero no han dicho cual es cual pero por ahí leí y tengo algo de información sobre aquellos mapitas bueno, uno se va a llamar Daybreak que es una instalación militar en una montaña no sé, o sea, una montaña, instalación militar me suena a un mapa gigante no sé por qué, simplemente porque hay una montaña pero esto también ya está confirmado no solamente por mi instinto ni nada de eso, en realidad los tres mapas que van a salir son me imagino que grandes, en verdad grandes y medianos, o sea, grandes más que nada grandes porque he leído bastante que que van a haber un montón de vehículos y se va a basar más que nada en esto en aprovechar a los, a las raids, a las, qué más eh, los, Warthogs ustedes saben las, las navecitas esas futuristas, entonces eh, no sé, no estoy muy contento como como ya sabrá la gente acá yo hablé en el último video de Halo, en Landfall sobre los mapas, que me gustan bastante los mapas de medianos a pequeños, más que nada los pequeños y los simétricos, ahora este map pack va a tener, va a ser todo lo contrario a, a lo que a mí me gusta eh, van a ser grandes y van a ser asimétricos por lo menos dos de ellos que he leído que van a ser asimétricos eh, bueno, no estoy seguro cual cual, pero de hecho, de hecho sí no van a cumplir con los requisitos que, que que me hacen feliz a mí otro mapa es Outcast que es un desierto, y es desierto, montaña, desierto no me jodan, un desierto ya, también se me viene a la mente que es gigante, y en verdad sí es gigante, porque están asegurados que se va a basar más que nada entre peleas de raids, o sea, ya no es grande nomás, sino es colosal me imagino el mapa, y me hace mucho acordar a al mapa este, no me acuerdo si era de Halo 3, sí, creo que si era de Halo 3, eh, Sun Trap que era un mapa del desierto inmenso, y en verdad no lo jugaba mucho, pero sí era divertido jugarlo en Victim Battle con tus amiguitos y con los carros y todo eso, pero yo sé más de jugar en mapas pequeños, en equipo y todo eso y dije todo eso dos veces como dije se va a basar en peleas entre mantis y raids, y eso ya con escuchar eso ya sabes que es un mapa grande a colosal y el otro es Perdition, que es una zona urbana no he leído mucho detalle sobre eso, pero ese es el que suena más recatado de todos y en verdad espero que por lo menos si ya no van a sacar más map packs, de hecho ya tenemos lo que es el Forge o la Forja, como quieran decirlo inglés, español, la misma mierda de verdad no es la misma mierda pero bueno no sé, ahí siempre salen algunos mapas chéveres, y en verdad hasta uno mismo lo puede hacer, pero lo bueno es que se haga la gente unos mapas recatados y bueno, lo pongan para la comunidad para toda la gente en los playlists así como también hablé en el anterior video que en Capture the Flash había uno que otro mapas puestos que eran del Forja y en verdad del Forja acá está mucho mejor y se aprovecha mucho más que los otros hailos así es que eso es algo bastante bueno la cosa es que voy a dejar acá el enlace en la descripción el trailer por si no lo han visto yo recién lo he visto hace poco más o menos ahí ya se van dando una idea de cómo son los mapas los nombres no salen pero con lo que he hablado ya pueden ir emparejándolos y en verdad yo los he visto y no parecen tan grandes tampoco pero yo sé que van a ser grandes porque eso me pasó la última vez que vi el primer map pack que dije ah no son tan grandes son asimétricos pero no son tan grandes y en la final les terminaron siendo una mierda pero bueno esperemos que no sean tan malos como esos estoy seguro que el Majestic map pack ha sido el mejor y va a ser el mejor y espero que en el modo Forja han mapas parecidos a estos a Monolith a Landfall no me acuerdo como se llama pero de hecho voy a traer un video sobre eso también y de hecho cuando salga el map pack voy a traer videos sobre eso entonces así lo ven y la pasamos de puta madre no sé díganme que es lo que opinan que piensan de los mapas en los comentarios sería bueno saber cuáles son sus gustos a diferencia de mí o quizás a ustedes les gustan los mapas grandes les gusta jugar con carros y en verdad no es que a mí me disguste simplemente prefiero jugar más en pequeños equipos como ya le he dicho miles de veces y ya los debo tener hasta el pincho con esa hueá pero bueno ya para que se les quede grabado en la cabeza ah sí y otra cosa en el último video también dije que me podían agregar dejé mi gamertag en la descripción y tenía la lista llena me olvidé por completo de borrarla lo siento mucho ya borré gente gente con la que no he tenido interacción ni nada así que me pueden agregar normal de repente en un rato más voy a borrar más gente pero creo que la cuestión es que ya se me acabó el live como también dije en el video pasado estoy mencionando mucho el video pasado no sé por qué estoy haciendo una retrospectiva pero bueno de todas maneras me lo voy a comprar no sé en estos días porque sí o sea tengo bastantes ganas de jugar Halo como también otros juegos porque últimamente ando metido bastante en Borderlands y no sé a veces Halo a veces Borderlands a veces otra cosa y también Assassin's Creed y bueno eso ya no tiene nada que ver con el tema pero pero así va la cosa sería bueno estar jugando con ustedes mucho mejor si tienen los mapas porque de hecho si vayamos bastante y no nos quedamos con los mapas antiguos que es Haven no sé no me acuerdo ya no me acuerdo otro nombre casi digo Isolation que es de Halo 3 pero hay uno que se parece y bueno así va la cosa y en realidad ya los dejo con el video está en sus últimos minutos y acá me pongo algo monstruo con la sniper ya nos estamos viendo para el próximo video y véanlo pues acá tengo unos cuantos stabshots ha hablado una cosa también fue un escrito otra esc KatLL aquí el tratando energía este desgraciado siempre se pone donde estoy cuando voy a el error Este... ¿Está bien o no? Hijo de perra